Tengo en la línea a la doctora Miriam Jiménez, especialista en neurología para Biogen México, con experiencia en neurociencias, oftalmología y terapia genética. Y bueno, en torno a lo que son las enfermedades de baja prevalencia o incidencia o llamadas también enfermedades raras, pues vamos a platicar el día de hoy de lo que es la atrofia muscular espinal, una enfermedad poco frecuente también y que, bueno, pues en nuestro país tiene un impacto. Hoy vamos a conocer cómo se diagnostica, cuál es el panorama de este padecimiento en nuestro México, en fin. Y tengo en la línea a la doctora Miriam Jiménez. Doctora, gracias por esta información. ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola Joel, bien, gracias. Gracias por la oportunidad de poderme comunicar con el auditorio de A su Salud. Muchas gracias, doctora. Platíquenos en relación a lo que es esta enfermedad poco frecuente, la atrofia muscular espinal, cuál es la incidencia, en fin, háblenos de este padecimiento, por favor. Sí, bueno, empezamos por esto que ya comentabas, que es una enfermedad llamada de baja prevalencia o también a veces llamadas enfermedades raras. Se llaman así porque son muy poquitos casos por 10.000 habitantes. Hablamos que cuando una enfermedad es categorizada como rara es menos de 5 por 10.000. Al ser una enfermedad, es una de estas características, cuesta un poquito más de trabajo estudiarla, aunque esta, la atrofia muscular espinal, es la principal causa de mortalidad dentro de las enfermedades raras en menores de 2 años. Esta enfermedad, al igual que el 80% de las enfermedades raras, es de origen genético, es decir, es heredado. ¿Qué es lo que pasa? Todos, de manera normal, tenemos unos genes que van a producir una proteína que nos permite que las neuronas que van de la médula espinal a los músculos puedan, digamos, estas proteínas alimentar a estos nervios, los mantienen muy vivos y muy sanos, estimulan al músculo y así es como todos realizamos nuestras funciones todos los días. Los pacientes que tienen esta enfermedad, lo que sucede es que no tienen el gen que produce la proteína, no existe la proteína y la neurona que va de la médula espinal a los músculos se va muriendo, por lo tanto los músculos, al no recibir información de esa neurona, se van muriendo y a la larga pues se van atrofiando, van perdiendo la función. Cuando esto ocurre en las formas graves, los pequeñitos de menos de dos años, nueve de diez morirán a los dos años. Esta enfermedad también puede ocurrir en las personas más grandes y se va a manifestar con mucha debilidad, con mucho cansancio. Entonces, bueno, pues esta enfermedad, digamos, la podemos ver con diferentes signos y síntomas dependiendo la edad en la que se presente. ¿Y es específica en infantes, doctora, o se puede manifestar a otras edades? Se puede presentar a diferentes edades y te platico por qué. Tenemos el gen original que produce la proteína. Ya dijimos que estos pacientes no tienen ese gen. Los pacientes pueden tener, digamos, un gen de respaldo, ¿no? Y ese gen de respaldo va a producir la proteína, pero produce poquita proteína. Entonces, hay quien tiene una copia, dos copias de ese gen de respaldo. Entre más copias tengan de ese gen de respaldo, más proteína tiene y por lo tanto se puede mantener más la función. Entre menos copias, menos proteína y la enfermedad será más grave y se presentará a etapas más tempranas. La enfermedad se puede presentar antes de los, es más, se puede presentar desde que la mamá está embarazada, ¿no? Y puede detectar que el bebé se mueve poquito. Se puede presentar antes de los seis meses, que son los casos más graves. Entre los 18 y 24 meses, ¿no? Este, menos de dos añitos. Se puede presentar alrededor de los seis años. O incluso hay pacientes que, siendo los menores casos, se puede presentar en la adolescencia o la adultez, pero son los menos casos. Estaríamos hablando que tienen como cuatro o cinco copias. Por lo tanto, han tenido la proteína suficiente para que sus nervios puedan vivir y puedan seguir estimulando a los músculos. ¿Y cómo se diagnostica, doctora? ¿Cuál es el protocolo para su diagnóstico? Bueno, lo primero es sospechar la enfermedad. Como ya dijimos, cuando los menores de dos años, lo que se presenta es que, pues, sus músculos no pueden hacer su función. Entonces, las actividades motoras que deberían lograrse a la edad, por ejemplo, sostener la cabeza, mantenerse sentados, girar, estar de pie, no se logran. Y eso es lo primero que debemos sospechar. No hay niños flojos. Como médicos y como neurólogos pediatras sabemos que hay un rango de edad en los que pueden cumplir esas metas, digamos, de movimiento. Si no las presentan, deben ser evaluados. Y eso es lo primero que necesitamos para hacer un diagnóstico temprano. Esta sospecha se manda con un neurólogo pediatra que hace la evaluación clínica de todo lo que el niño debería hacer, digamos, motoramente hablando, ¿no? De sostener el biberón, poderse rodar sobre su propio eje, etcétera. Si no lo hace en el margen de tiempo que tenemos para esa actividad, tenemos esa sospecha y entonces empezamos el diagnóstico. Y el diagnóstico es por medio de pruebas que se llaman PCR, que nos va a decir o nos va a mostrar que el paciente no tiene esos genes, ¿no? No tiene, se llama SM en el gen, no lo tiene. No tiene ni el que le debería haber heredado su mamá, ni el que le debería haber heredado el papá. Y hay otra prueba que nos permite saber cuántas copias tiene de este gen de respaldo que platicábamos antes. Entonces, son dos pruebas. Y aquí me gustaría platicarte porque esta prueba no está incluida en el tamiz metabólico. El tamiz metabólico que hacemos habitualmente nos puede mapear seis pruebas. Y luego tenemos otra parte que es el tamiz metabólico ampliado. Como su nombre lo indica, lo que nos dice este tamiz son pruebas metabólicas. No está incluido ahora en esto, pero digamos la realización de las pruebas que te mencionaba es igualmente sencilla que cómo se haría un tamiz metabólico el que se aplica, digamos, tanto en el sector público como privado. Muy bien, doctora. Pues Biogen desarrolló el primer tratamiento modificador de esta enfermedad, doctora, de la atrofia muscular espinal. ¿En qué consiste este tratamiento? Háblenos, por favor. Pues justamente, bueno, Biogen es una compañía enfocada en neurociencias. Somos pioneros en neurociencias. Hemos desarrollado los primeros tratamientos para diferentes enfermedades y esta no fue la excepción. Es un tratamiento que lo que nos permite es, digamos, que se mantenga esa producción de proteína y por lo tanto se mantenga vivo el nervio y por lo tanto se mantenga la función del músculo. Es importante que para que esto funcione, digamos, pues debe haber una población de neuronas. Es decir, entre más temprano empecemos el tratamiento, al niño le va, a los pequeñitos les va a ir mejor. Se mantiene esta producción de proteína trabajando con el gen de respaldo y es así como podemos ayudar a los pacientes. ¿Y cuál es el panorama, doctora, para este tipo de pacientes con un tratamiento adecuado, temprano, un diagnóstico oportuno? Sí, cambia completamente. Te platicaba antes que sin tratamiento y sin diagnóstico oportuno, nueve de diez mueren. Con un tratamiento los niños viven. Es aquí importante que más aunado al tratamiento farmacológico, esta enfermedad en particular requiere el trabajo y la experiencia de médicos de diferentes especialidades. El neurólogo pediatra es el que coordina, pero también necesitamos neumólogos, rehabilitadores, ortopedistas, infectólogos, rehabilitadores pulmonares, nutriólogos, etc. Si bien el medicamento ayuda muchísimo a los pacientes, es súper importante hacer este trabajo en equipo para poder sacarlos adelante. Por ejemplo, las autoridades de salud del gobierno, ¿cómo apoya a este tipo de pacientes, doctora? Hay institutos o hospitales del sector salud que están atendiendo a estos pacientes, que están haciendo este trabajo multidisciplinario. En algunos casos ya hay pacientes con tratamientos específicos y en general, pues son centros donde se están, centros de referencia donde se están diagnosticando a los niños y haciendo estos tratamientos integrales. Pues enfermedades de baja incidencia, doctora, enfermedades raras que se complican a ver sus diagnósticos acercarnos oportunamente al médico adecuado. A veces hace un peregrinaje el padre, doctora, en visitar tantos especialistas. Entonces, en este caso, para esta enfermedad, AME, enfermedad... Atrofia muscular espinal. Pues es de diagnóstico complicado, ¿no? ¿Cuál es el médico especialista? Hoy en día tenemos neurólogos pediatras en toda la República. Los papás pueden identificarlo en la página de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, el neuropediatra que está en su estado, para hacer un abordaje oportuno. Pues es la doctora Miriam Jiménez, especialista en Neurología para Biogen México, con experiencia en neurociencias, oftalmología y terapia genética. Pues le quiero agradecer por la información. Muchísimas gracias, Joel, por la oportunidad.